Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Omensight, vale, lo habíamos dejado cuando habíamos recuperado la crueldad de Indri, que os acordáis, y la hechicera o la mujer esta del destino, no sé todavía muy bien que es, nos había puesto en la decisión de elegir a quien darle este recuerdo, este conocimiento, ¿no? Hacia Draga, hacia Limbur, Libanur, como que se llamaba Un vínculo entre la sacerdotisa y tú, viste un momento clave antes de su muerte Un omen, que fortalece el vuelo de Oden. La visión confirma nuestras espacias. La diodosa preciosa sufrió en las manos del emperador, pero la pregunta queda, ¿dónde está su alma? Es su alma Harbinger, no más siguiendo a tus compañeros y esperando a Francia. Ahora te vas a llevar. Ellos lo sabrán para ser verdad. Con los acercamientos, tus compañeros te ayudan a presionar a Indrik, pero ¿quién debería ser el primer? Sí, 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 sí. Ludomir, Draga o Rattica. Muchos me habéis dicho que se lo dé a Draga, ¿vale? Por ser más cercana a Indrik. Puede que tenga más conocimiento o pueda revelarnos más información acerca de Indrik, ¿no? Que suponga un punto de inflexión más importante que si es Ludomir o Rattica. Yo estoy con vosotros, la verdad. Pero antes... ¿Qué me puedo dar? ¿Me puedo mejorar algo de esto? Ah, la habilidad con los compañeros. Pues venga, ¿por qué no? Vamos a la Draga, que la vamos a jugar ahora. Esto era... La crueldad, ¿no? Habíamos conseguido la crueldad. Verás, está en peligro en la cripta del templo de Yarbo, a merced del emperador Indrik. Pues voy a ir con Draga, chicos. ¿Esto quién será? No sé muy bien qué será este. Vamos a darle esta memoria a Draga. Bueno, vale, ¿me vas a dejar o qué? Ah, vale. Está aquí, está aquí un caldo de botón. A ver, ¿qué nos cuenta Draga? Pues que carmesí. General, dame dos batallones y yo voy a capturar el coro para ti. No me lo confío. Pero esos batallones se convertirían a la puerta de la barra. Estaban preparando el asalto. Homensight. ¿Cómo cambian los acontecimientos? No sé. Hay que ser una razón por lo que ha sucedido, Harbinger. Tú eres el Harbinger, ¿no? Indrik. Puede parecer cruel, pero siempre hay una razón por detrás de sus actividades. Esa visión. Esa es el templo de Yarbo, ¿no? Sí. Claro, y en lugar de ir a por la rebelión vamos a resolver los acertijos estos del templo de Yarbo. Curiosa, curiosa la historia de este videojuego. Me gusta mucho, me gusta cada vez más. ¿Nos encontramos aquí con Ludomir? Nos encontramos en el mismo sitio, ojo. Ahora coincidimos. Espérate a ver si me acuerdo de los mandos, tío. ¿Cuál era para esquivar? Vale. Eso era el ataque fuerte. No se puede disturbiar el templo. El ritual ya ha comenzado. Indrik está aquí. Supongo que hace sentido. ¡Para de lado, soldado! Por favor. ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡Que te apartes, coño! Me muera un montón esta habilidad, tío, el desplazamiento. No he pensado que estudiar las escrituras antiguas sirvieran a un propósito práctico. En Pagaria, no es el lugar de estudiar así cosas. O liderar armes, por eso. No cantidad de estudios y entrenamiento hubiera llevado a aceptar. Si no hubiera llegado a Indrik. Estás justificando los actos de Indrik. Hombre, es que es lo que dice ella, ¿no? Detrás de cada acto de Indrik suele haber un motivo. Puede que al final no sea todo lo que... lo que creemos. Cifras, se llaman. Puede que no todo sea lo que pensamos y al final hay un giro de los acontecimientos. Muy interesante. Eso es lo que más refuerza una historia, a mi parecer, ¿eh? ¡Ay, mi cofre! Vale, gracias. Ay, pero ¿cuántas puertas voy a abrir, tío? Creo que es uno de los puntos negativos de este juego, a mi juicio, ¿vale? Que sea demasiado, extremadamente pasillero, tío. Por lo demás, me gusta. ¡Oh! Oh, vaya doña, papito. ¡Oh! ¡No estamos listos todavía! Esa habilidad es un poco mierda, ¿no? El empuje. Salvo que haya algún... ¿Qué hostia me ha dado? ¿Algún precipicio? Está rotísimo. Si os hemos ido a esos soldados. Sí, sí. Tú no cuestiones. No es tu labor cuestionar. Esto no puedo abrirlo, ¿verdad? Todavía no. Madre mía, cuántas puertas, tío. Podría haberse currado el diseño de escenario de otra manera, no con tantas puertas. Pero bueno, todo lo demás es muy bonito. ¡Qué puerta tras puerta, tío! Esta parte me suena. Por aquí viene con Ludomir, ¿verdad? ¿Me suena? ¿Aquí no nos enfrentábamos a Indrik? ¿Este no era el camino que llevaba hacia Indrik? Me suena, ¿eh? Suena mucho. Mucho, además. ¿Será por aquí? Digo yo que sí. Ah, vale. Aquí fue donde nos abandonó Ludomir. ¿Os acordáis? ¿Qué hace? Está rotísima. Enséñame a hacer eso. Ah, vale, vale. Estamos yéndose a la cripta, ¿no? Donde vimos la... Espera, llega el otro día. Me encanta cómo se van entrelazando los acontecimientos. Es buenísimo. La verdad. Estamos yéndose hacia la cripta, ¿verdad? Donde vimos el... El acto de Ludomir. La crueldad, supuestamente. La supuesta crueldad. Pero bueno, ¿qué pasa? Que no puedo pegarle ahora. Voy a pegarle, tío. Voy a pegarle, tío. Esto... Vale. ¿Y qué es la otra habilidad? ¿Qué botonera? No me acuerdo. Bueno, aquí sería un... Vale. Easy peasy. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Oh! Es brutal ese ataque. Pero hay que consumir una gema entera, ¿no? Vale, perfecto. ¡Vida, vida, vida, vida! La vida no se atrae como los cristales. Hay que recogerla. ¿Vamos? Es aquí. Ah, vale, vale. Lo que quiere hacer ella es... La... Revisar las levantaciones de las paredes. Empieza a hablar, niña. No, ni idea. ¿Que no tengo ni puta idea? Vale, los docentes del primigenio, ¿no? El bueno y el malo. Y el malo. 300 años atrás, Jarborg, wielding su sorda Cladden, defió a Voden en la batalla. Jarborg venció a Voden. Jarborg apoya la primera preciosa de la preciosa de Dios para mirar sobre el mundo. Veras, ancestro espiritual. Luego se desdrae de las asociaciones mortales. Derrotó a Voden y nombró la sacerdotisa. Espera. Esto es nuevo. Esto parece que se aclaró que el sorda Cladden es real. Y es sorprendente específico en su lugar. Esto es extraño. Aparentemente, hay un ritual de ascensión para convertir el avatar de Jarborg. Un alba de fuego. El ritual requiere un cero de amper. Una vez que la transformación se termine, el avatar se puede armar el sorda de Jarborg. Esto debe ser el plan Indrik. Hay un cero de amper en el templo. Madre mía, déjame digerir lo que estoy oyendo. Está muy deprisa. Va, la historia va muy, muy deprisa. O sea, los diálogos no te dejan digerir lo que te están contando. ¿Vale? Es una información tras otra, tras otra, tras otra. O sea, lo que he entendido es que Jarborg luchó contra Baden o Bowden. La venció y nombró una sacerdotisa, pero su espada es real. Y para poder conseguirla exige un ritual, un núcleo de ámbar, lo cual persigue a Indrik para poder transformarse en el avatar, el pájaro de fuego. Y Veras interpuso y la asesinó por eso, ¿no? Es lo que he entendido. Es la conclusión que ha sacado Draga, pero a saber si es verdad. Bueno, yo ya tengo una buena espada, no me cago de la mía. Me habrá desbloqueado, luchadora móvil. Ni idea. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le cambiará? Bueno, habrá que entender que es ese avatar primero. ¿Y dónde va a dejar nuestro enemigo? ¿O el pueblo de Pagaria? Hay muchísimos caminos, ¿veis? En cada uno de los mapas que vienes con los diferentes personajes. Entiendo, ¿no? Ah, mierda. ¡Esta habilidad es la polla! Esta zona me suena. ¿No he estado aquí con Rattica? ¡Quemadas! ¡Ese asesinó! ¡Esta transformación a una bomba de fuego debe ser una literal! ¡Esta es la casa! ¡Vale! ¡La silla imperial ha sido breached! ¡Vale! ¡Abrindo a los señores verdes! ¡A ver, aguantan un Cristo! Permiso para curarme, dice. Rodentiano, vale, eso debería poder abrirlo Rattica, ¿verdad? El sello verde. Vamos para allá. ¡Joder, lo que corre la draga! ¡Hostia! ¡Huy, tío! A veces no veo que me van a atacar. ¡Buah, se acabó el día! ¡Fuimos! ¡Vámonos! Nueva información adquirida. Boudin fue derrotado por el dios Jarbok con la espada conocida como Clayden. ¡Claden! Con la ciudad de Eka, el sello rodentiano bloqueó una bóveda imperial. Ahí es donde cae misteriosamente el rastro de Indrik. Vale, ahí habrá que ir cuando... Me imagino que Rattica nos lo enseñará. Supongo que Rattica. Sí, solo Rattica y los rodentianos de alto rango poseen la clave de sello rodentiano. Vale, me imagino que ahora debería ir con Rattica, ¿vale? Y enseñarle la memoria de la locura de Indrik, la crueldad. Puede ser, ¿vale? Y Rattica nos da la habilidad de poder abrir los sellos verdes. Es lo que se me ocurre. Día 6. ¿No? Este era el día 5. Porque había allí un sello rodentiano tan sospechosamente fuera de lugar. Pues no sé, eso no nos lo explicará la bonita de Rattica. Digo yo. A ver, a ver. Ahora respectará el mortal. Ahora respectará el roba salud a tus enemigos para curarte. Eso está guay. Ah, no puedo mejorar la espada, tío. Lo único que me interesa es la espada. Ah, bueno, la carrera. La carrera me gusta un montón. Dos segunditos. Esto me mola bastante. Esto es el argumento real. Vale, no me ha desbloqueado casi nada, tío. Vale. Me parece que debería ir con Rattica ahora. ¿Verdad? ¿Empezar el día con Rattica? Sí. ¿Cuánto llevamos? Veinte minutitos. Así que se empieza. Una otra oportunidad de salvar a Uralia. Uralia. Vamos a darle un poquitito más y lo vamos dejando. Es que cuando la libera, ¿no? Mejor que ahora le contará el tema de Indrik. Y cambiaremos su destino en lugar de ir a por... A por lo del vacío. ¿Os acordáis? Que se transformaba en inmortal. No sé, tío. A mí... ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? Ella está muerta. Vera está muerta. ¿Sabes eso? Claro que sabes. Entonces... Estás aquí porque... No? Estás aquí porque... Estás aquí con el silencio de acuerdo? Ok, entonces es para mí para cubrir las blancas. Estás aquí porque debes necesitar algo de mí. Ah, sí. Estás pacientemente esperando, lo que significa que en realidad puedo ayudarte. ¡Eres astuto! ¡Eres astuto! ¡Qué diferencia, ¿verdad? Entre lo que piensa Rattica y lo que piensa Draga. ¡Tenemos que le apagárselo! Ahora mismo... Todo el mundo piensa que está en la batalla de Prodentia. Pero lo sé mejor. Espíes, justo debajo de su nariz. ¡Suéltame! ¡Sé un corte! Vale, yo creo que lo podemos dejarlo por aquí y ya seguiremos con Rattica en otro episodio. ¡Qué diferencia, ¿verdad? Lo que piensa Draga, lo que piensa Rattica. Draga piensa que detrás de cada acción de Indrik hay una razón, hay un motivo, ¿vale? O sea, que todo lo que hace está motivado por alguna razón lógica del emperador. Pero Rattica piensa que es un vil villano. O sea, es un despiadado y un asesino. Claro, una pertenece a su séquito o a su raza y la otra no, pues están en guerra. Pero es curioso, ¿qué piensa la Ludomir? Vamos a ver qué nos depara la historia de Rattica, tío. Está interesante el asunto, me gusta mucho. Cada vez hay más preguntas, realmente. Más que respuestas, cada vez tenemos más preguntas. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.